Siete de la noche con 28 minutos y en la siguiente nota conozca el terrible testimonio de la víctima que fue, bueno, que casi, casi, casi lo secuestran. Sufrió un intento de secuestro desde la organización La Rinconada. Bueno, vamos a dar a conocer en una entrevista exclusiva a Sol TV porque el hombre de 36 años, así lo dijo, con palabras textuales, que está libre gracias a un milagro de Dios. ¿En este forcejeo dijeron algo, solamente palabras soesas nada más? Sí, mátalo, mételo un balazo porque yo no me dejaba, pues no peleaba. Mételo un balazo. Después decían, mátalo. Unos me apuntaban directo, pero asustados y nunca dispararon. Esta declaración es un avance de lo que escuchará en los próximos minutos. Sol TV en exclusiva conversó con la víctima del intento de secuestro, registrado en la urbanización La Rinconada, en Trujillo, donde cinco sujetos vestidos de trabajadores de SUNAT golpearon a esta persona, que por seguridad lo llamaremos Pedro, pues arrastran o subieron a esta camioneta de color azul. La víctima contó los 40 segundos de terror que le tocó pasar este último martes en horas de la tarde. Me agarraron con el revólver en la cabeza, me han chancado bastantes veces, como seis, siete veces. Primero casi me desmayan, luego los golpes no los sentía, ¿no? Y yo luchaba con puñetes, con todo, todo, donde sea, todo, todo a lo perdido yo, a lo perdido. Y me apuntaban con las armas, me ponían por la cabeza, por todo el cuerpo, todos con las armas. Y ya yo pensaba, decía, mejor que me maten y ya yo, ya si me dejan me dejarán muerto acá, pero no me iba a dejar llevar. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? Según la víctima, que aún mantiene el golpe en su cabeza, producto del arma de fuego propinada por los delincuentes y con algunos moretones en su cuerpo, señaló que dos de ellos chocaron el timbre de la vivienda de su hermana, para saber si se encontraba en el lugar. En ese instante aparece Pedro y baja de su camioneta del cual se transportaba y le preguntó a quién busca. Los zampones en un primer momento no contestaron. Y me dice, no, no me hizo caso, volteó, me miró y seguía tocando. Me apego un poco con la camioneta más adelante y le digo, amigo, buscas a alguien, yo soy el dueño. Entonces se acerca con su tabladillo, con un talonario de papeles y otro más. Se acercan dos y me dice, ¿qué parentesco tienes con Elba Rodríguez Baltasar? Yo le digo, es mi hermana. Se va uno a la camioneta, bajan todos de la camioneta por el lado izquierdo. Yo mirando, ¿qué pasa, no? De la SUNAT. Voy a mirar a la derecha y el delincuente ya me tenía ya apuntando con el revólver, con la pistola. Según la víctima mencionó que el secuestro no era para él, sino para su hermana, en donde esta última mencionó que esto se da por una pugna de terrenos en Quirubilca. En tanto el hombre de 36 años mencionó que no es un empresario minero. Yo de lo que se dice, claro, no lo dicen las noticias, empresario minero, de lo que se dice eso, supuestamente no. Yo soy solamente conductor, conductor de prácticamente digamos de una de mis hermanas, de un carro, ¿no? No soy empresario. Pero trabajas con tu hermana, con él, con la señora. Sí, ¿no? Pero yo a mi nombre, pueden verificar en cualquiera, con mis datos, todos, ahí está aquí en la denuncia, ahí está todo. Finalmente la víctima de intento de secuestro ha pedido encarecidamente a la Policía Nacional a que realice una exhaustiva investigación para encontrar a las personas involucradas y que paguen todo el peso de la ley.